Buenos días amigos, que Dios los bendiga y les regale muchos años más de vida a todos los cumpleaños del día de hoy, del día de hoy lunes 10 de enero del 2022 y los vamos con este especial de Marco Antonio Solís y esto dice súbamele al DJ Radio Villahermosa Online, súbale DJ. Pero oiga que rico se oye este ritmo de Marco Antonio Solís, súbale. Vamos saludando a Verónica hasta la ciudad de, perdón, hasta San Luis de Lajas. Verónica hasta la ciudad de, perdón, hasta San Luis de Lajas. Más hoy por ti mi pecho arde, perdón, hasta San Luis de Lajas. Porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré, por ti. Y viaje sin boleto, que en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto. A la medida, muy pocas cosas en la vida encontrarás. Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, lo verás. A la medida, solo hallarás, lo que cabe en tu corazón. Buscando afuera, es más certera una triste desilusión. Creo que venimos, a este mundo nada más, para aprender. Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender. Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy. Más nunca olvides, que yo te amé, con lo bueno y malo que soy. No hay hombre perfecto, no hay. Como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae. Y no lo que tú has de elegir, como inventaste que era yo, esa infalible solución. Y haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. Si, si, si señores, son las 11 en punto de la mañana de hoy día 10 de enero del 2022. Con Radio Villahermosa. De querer detenerte, pero sufro al verte. Sé que no eres feliz. Sé que no eres feliz. Olvidarme. Olvidarme. Y sin rencor. Te deseo que Dios te bendiga. Que el amor y la suerte, que el amor y la suerte te sigan, donde tú estés. Sigue sin mí. Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves. Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. De luchar sin lograr ahora sí, se han cansado mis pies. Sigue sin mí. Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor. Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor. Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error. Llega mi vida y se abre una página nueva en la lucha incesante de la humanidad. Busco ya entre la oscuridad. Esa luz que me dé libertad. Mi llanto se deja escuchar. Hoy es mi primer despertar. Todo es tan grande y pequeño. Descubro que hay sueños. Descubro miradas que enfrían mi piel. Veo del mundo lo bello y lo cruel. Hay palabras que rompen mi hiel. Pero donde existe dolor. Siempre hay una semilla de amor. Amor en silencio es vivir un momento a tiempo. Amor en silencio es en un beso amar o dar perdón sin explicar. Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr. Amor en silencio es andar a favor del viento. Amor en silencio es de Dios la manera de enseñarnos la verdad. Es ganar en la vida el amor con voluntad. Mimo DJ. Bendiciones bendiciones amigos son las once y dos minutos. En breve estaremos con el programa cristiano Jorge Luis Griseño. Música del cantante y autor. Música 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 Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hierro en ti Ni te acuerdas de mí No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente Me pregunta ¿Qué ha sido de ti? Y si no sonreír Nada le puedo decir Y así Mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se acabaran Hasta que la seques tú Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis brazos No, no quiero ver sin ti el amanecer De estas falsas historias El mundo lleno está Más cuando una real quise inventar No hubo personajes Ni lugar Ahora existen más jueces Que culpables tal vez Que fácil es cambiar la dirección De alguien cuando entrega el corazón Con solo unas palabras Que te arrastran Hasta la vez Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Amigos y compañeros Son las 11 y 9 minutos Ya me voy despidiéndome Me deseo un feliz día En momentos En unos momentos En dos minutos Lo vamos con el especial cristiano Del cantante Jorge Luis Criseño Y esta transmisión se acaba Porque ya el tiempo de este programa Ha terminado Muchas gracias Que Dios lo bendiga Les saluda Ángel Calix Vean la siguiente transmisión Aplausos El